¡Largaron! El clásico especial 195 aniversario de la batalla de Sarandí. Salen en línea los competidores. Trata de hacer la delantera en el medio. El número 6, Dynamon. Estira medio cuerpo de ventaja. Lo persigue a los palos. El 1, Kennington. A la cabeza abierto. Viene ganando terreno el competidor. Número 2, Mowgli. A tres cuartos de cuerpo abierto. Expectante el número 7. Autoconvocado. A tres cuartos de cuerpo abierto. Viene ganando terreno el número 5, Dioniso del Saba. Como puntero el 6, Dynamon. Corre con el pescueso de ventaja. Lo persigue abierto el número 7. Autoconvocado. A un cuerpo y tres cuartos por dentro. El número 2, Mowgli. A la cuarta ubicación abierto. Mejorando el competidor número 5, Dioniso del Saba. Siempre como puntero el 6, Dynamon. Corre con la cabeza de ventaja. Lo encima abierto el competidor. Número 7, autoconvocado. Ingresaron. ¡En la recta final! Viene luchando por la primera ubicación. En el medio el número 6, Dynamon. Abierto. Insiste sobre la posición del puntero el competidor. Número 7, autoconvocado. Por dentro se queda el número 2, Mowgli. Desde el fondo viene ganando terreno el número 5, Dioniso del Saba. Siempre por dentro el 6, Dynamon. Se desprende con cuerpo y tres cuartos de ventaja el 6. Dynamon de principio a fin. Ganar la quinta. Y cruzaron el disco. ¡cyclación! questi terminan. ¡Gracias! Voy a hacer aquí el número. Dig Mutta, le quiero... ¡Nos de74ائis! Sinabi que se desprendeéndole al bluetooth Impresar la media, y��é de ventaja. Gracias.